La actual legislatura es una decepción para ciudadanos chetumaleños, señaló el Frente Cívico por Quintana Roo. A través de Jorge Yeladaqui, miembro activo de esta organización, señaló que la decimosexta legislatura ha sido una verdadera decepción, ya que la mayoría de los diputados no han tenido sensibilidad política para con sus representados. No es más fácil hablar con el presidente de la república que hablar con un diputado de mi distrito o de mi estado. ¿A la ciudadanía la que se debe? Pues parece que no entienden cuál es la función de un diputado. No hay capacidad, ese es el problema. Es la pretensión, pero vamos a ver cómo les va, porque esta situación no puede continuar así. No vamos a permitir que gente que no tenga la capacidad y la preparación o la sensibilidad política de atender las demandas ciudadanas, pues nos siga representando El problema es que se ha visto una decepción que se acentuará más en próximos meses, cuando estos diputados estén pidiendo licencia para saltar a otros encargos públicos, dejando abandonada su representación. Esta legislatura nos ha decepcionado porque definitivamente no ha hecho nada por la población y entonces el equilibrio de poderes se nota inmediatamente como el Ejecutivo es hegemónico. Y en el caso de los diputados, pues nosotros salimos con pena porque nosotros elegimos a los diputados, pero los diputados no han respondido. Este grupo de chetumaleños acudió al Congreso de Quintana Roo este miércoles para saber el estatus de algunas iniciativas presentadas que están en comisiones para ampliar, por ejemplo, a 10 años uno de los requisitos para ser fiscal y secretario de Segura Pública en la entidad que, por cierto, les han dado carpetazo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.